hola chicas y chicos cómo están llevo un montón de tiempo sin grabar así de tú a tú y bueno hoy voy a grabar en mi habitación porque es donde mejor entra la luz y pues donde más cómoda estoy la verdad y disculpar esta camiseta tan arrugada pero es que me apetecía ponérmela y digo pues no pasa nada que yo sé que ustedes me perdonan todo y bueno hoy quiero hablarles sobre el primer trimestre de embarazo y primero que nada cada mujer es un mundo cada embarazo es un mundo yo les quiero contar lo que ha pasado pues en mi experiencia lo que yo he vivido y una otra cosa sobre todo espero que si ustedes están embarazadas están pasando pues por lo mismo que yo están por las mismas semanas o están buscando bebé cuéntenme que a mí me gusta muchísimo ese tema y me gusta que me lo digan porque así pues nos hacemos compañía durante este transcurso de embarazo y bueno les quiero comentar que yo estaba tan no voy a hablar de fechas porque ahora mismo a día de hoy estoy de 24 semanas y no quiero hablar de fechas porque no quiero liarla porque ya he intentado grabar la otra vez diciéndole fechas exactas y siempre me trababa o sea en lugar de decirles semana le decía meses y no mejor pues voy contando más o menos para que ustedes se vayan enterando vale y bueno yo la verdad pues me enteré que está embarazada pues porque fuimos al médico y me lo dijeron ahí pero no fue que yo tuviese un montón de síntomas porque me preguntaron que cuáles fueron mis síntomas antes de saber que estaba embarazada en realidad no tuve ningún síntoma bueno miento si tuve dos síntomas que tenía demasiado sueño me dormía como yo no soy una de esas personas que se duerma viendo una película de normal siempre aguanto pero últimamente me dormía me dormía muchísimo y la otra fue que pues el periodo pero yo como tengo los periodos tan irregulares o sea a mí no me viene cada 30 o cada 29 días como muchas a mí me viene pues pues cuando quiere saben yo siempre he tenido ese problema con la regla pero esto es como de familiar porque mis hermanas también entonces pues yo en realidad nunca pensé que estaba embarazada por por la falta de la regla por eso porque como soy tan irregular pues no no te lo imaginas al final bueno ya ya les contaré cómo nos enteramos porque ese vídeo quiero hacerlo con ruencito quiero que esté el presente para que les cuente porque fue un poco curioso todo pero bueno el primer trimestre para mí ha sido como no quiero decir como malo malo pero sí el que menos podría decir que disfrutado porque bueno yo tenía ocho semanas de embarazo cuando digo yo para estoy excelente porque me sentía la verdad súper bien lo único que tenía sueño ya eso eso sí tenía sueño me dormía como cada rato pero estaba yo excelente digo guaya verás qué bien qué feliz con mis ocho semanitas digo yo no voy a tener ningún síntoma que hay unas que le da por devolver pues a por vomitar y yo no yo estoy perfecta bueno bueno no sé ni en qué momento le contaba yo eso al rué que es verdad y es así literalmente al siguiente día me levanté con unas náuseas es que no podía vamos que comité y eso me duró hasta las y supuestamente de la gente decía que eso te dura hasta las 12 semanas pero es mentira a mí me duró casi hasta las 15 16 semanas por ahí intentaba no devolver la verdad que me ayudó mucho el caribán que muchas chicas lo han tomado y muchas que no les hacía efecto a mí sí me hacía efecto pero me tenía que tomar una mosca lo siento quería salir de mitad de mi vida la verdad que yo me tenía que tomar a todos intenta de vez en cuando sólo tomando una pero cuando me tomaba uno es como que no soportaba y vomitaba o sea y vomitar a cada rato luego era como una jaqueca que tenía durante todo el día o sea bueno no estaba con la jaqueca todo el día pero sí que es verdad que durante todo el día me iban dando dolores de cabeza así muy feo y ya les digo aparte de que me está durmiendo en las esquinas y yo entendía que por ejemplo que una mujer cuando cuando sigue embarazada va a ser pis cada dos por tres que va a ser del baño va a ser pis y digo yo bueno pues eso es lógico porque mientras el bebé más grande se hace pues tu vejiga tiene menos espacio y resulta que no o sea a mí desde el principio ya cada dos por tres ir al baño a ser pis y digo yo pero bueno no esto pasa cuando ya tienes más semanas pues no a mí me pasó prácticamente al principio y suelto ahora ya les digo que aguanto 20 20 minutos así y tengo que ir al baño y sobre todo por las noches por las noches que no llevo ni a los 20 minutos porque como tomo tanta agua pero tomo una barbaridad de agua ya de por sí yo siempre he tomado agua pero ahora con el embarazo más me da más sed siento que la planta se me queda seca voy a dar un parón porque voy hablando muy rápido y me ahogo eso también y bueno ya les digo el primer trimestre no fue para mí el más bonito pero me gustó me gustó pasar por esa experiencia porque pues es como que bueno como que la mayoría de las mujeres pasan hay otra que no que tienen embarazos maravillosos por ejemplo mi cuñada no le daba por devolver ni nada de eso pero a mí sí me dio por vomitar mucho y luego también es verdad que los cambios de humor al principio fue como brutal y ahora me están volviendo otra vez eso de los cambios de humor pero yo lloraba por cualquier tontería al rato le dice a rué pero es que tú ya no me quieres es que mira qué fea estoy y estaba yo llorando llorando todo el día y dice pero bueno y luego yo misma me da cuenta digo pero pero qué tontería estoy diciendo que el pobre hombre lo traigo loco pero bueno ya se me está pasando bueno se me ha pasado en el primer trimestre y ahora me está volviendo otra vez en el segundo y es como bueno que dios mío apiédate de mí por dios y bueno pues es eso a mí me ha pasado de todo de todo y también eso sí la atención la tengo muy baja llevo todo el embarazo con atención baja intento pues eso me han dicho lo que tengo que hacer para contar atención baja es que no me quede parada durante mucho tiempo en el mismo sitio sino que si estoy parada pues este movimiento que es un pasito para adelante un pasito para atrás pero que me esté moviendo y es verdad o sea todo lo que me dicen es verdad porque yo si me quedo parada durante un rato me empiezo a marear y es como que me tengo tengo que hacer algo porque si no siento que me desmayo no he llegado a desmayarme gracias a dios pero si eso sí sí que lo he notado y es verdad entonces chicas si tiene la atención baja a moverse mucho y dice que también tomar acuarios cuando se te baja la atención es bueno a mí el acuario no me gusta pero bueno para esos casos pues me tomo un acuario es así intento no porque esa bebida tampoco es que sea muy buena y sí yo creo que ya les he resumido un poco y ya les digo hasta que yo me empecé a sentir bien es hasta ahora yo creo bien del todo porque todos los síntomas del primer trimestre en segundo trimestre no se me quitaron por completo porque de vez en cuando sí que me daba ganas de devolver no devolvía del todo eso está mejor no llegar a devolver pero sí que tenía yo las ganas continuas y bueno ahora ya les digo ahora es cuando yo creo que estoy empezando a disfrutar de verdad del embarazo ahora es cuando yo digo bueno ya estoy bien mira me siento bien y me siento con tal actitud pero ya les digo estoy a 24 semanas o sea que tela pero bueno eso fue lo del primer trimestre no quiero mezclar el segundo trimestre lo haré para la semana que viene espero tenerlo no lo grabaré hoy lo grabaré pues la semana que viene también yo creo porque porque es que así me voy acordando bien y me voy anotando en una libreta lo del segundo trimestre aunque vamos ya les digo esto es una aventura y estoy muy contenta de verdad estoy muy feliz ver a mi bebé moviéndose tanto y eso les voy a contestar esto que también me preguntaron mucho que a las cuantas semanas sentía mi bebé por primera vez y a las 19 a las 19 ya sentía que era mi bebé aunque no eran unos movimientos así muy 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 grandes pero yo sabía que el que se movía era mi bebé entonces fue a las 19 semanas y bueno chicos eso es todo espero que les guste y que este vídeo les ayude y si están buscando un bebita pues espero que lo consigan pronto y ya saben lo que quieran contármelo me lo pueden contar aquí en los comentarios o tengo mi instagram que es una mexicana en españa si quieren síganme por ahí porque por ahí les pregunto muchas cositas y me gusta interactuar con ustedes así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un besito